Música Buenos días Soledad Buenos días Javier, dinos la receta de hoy Hoy vamos a hacer unas croquetas de brócoli y queso parmesano Vamos a lavarnos las manos Como siempre, bien con jamón ¿Qué ingredientes son los croquetes? Bueno, vamos a necesitar un brócoli que coceremos Lo limpiaremos de tronco y eso como siempre Y lo coceremos, vamos a necesitar 30 gramos de queso parmesano que tenemos rallado 30 gramos de pan rallado 1 huevo, 1 cebolla, aceite y sal como siempre Vamos a limpiar el brócoli Lo que vamos a hacer es prácticamente no coger nada de tallo Entonces vamos a coger los árboles y los voy a ir metiendo en un cuenco Entonces la manera de limpiarlo Despacito con un cuchillo Para ir cortando a nivel de lo que es la flor del brócoli Lo cortamos primero Esto si queréis aprovecharlo para hacer caldos de verduras y eso son estupendos Le dan muy buen sabor, efectivamente Entonces vamos a coger El brócoli lo vamos a hervir Yo os aconsejo que lo herváis Primero lo echamos en agua caliente Como toda la verdura verde Cuando el agua está caliente Y luego lo que vamos a hacer es cocerlo con muy poca agua Que no cubra siquiera Lo tapamos y el brócoli en 4 o 5 minutos está hecho También un poco, si os gusta más blandito Dejadlo cocer otros 3 o 4 minutos A mí cuando me lo como me gusta el dente El brócoli lo tengo Lo ponemos a hervir como ya os habéis dicho antes Y la cebolla lo que voy a hacer Va a ser picarla finita Le vamos a quitar la primera capa Que es más dura En este caso hemos usado cebolla fresca Como veis le sale muy bien la capa Voy a cortar La parte más dura del pedúnculo Y lo que vamos a hacer va a ser Picarla Hacer una gruna finita Esta croqueta A diferencia de las croquetas normalmente No la vamos a freír La vamos a hacer en el horno Con lo cual Tiene muchísimo menos grasa Y por lo tanto menos polerio Ahora para el verano Operación bikini nos viene bien Bueno pues dejadme que la corte La cebolla finita Y ahora os la enseño Os enseño el agua con la que lo vamos a cocer Como veis tiene De esta cacerola Tiene un dedo escaso El agua O sea perdón La sal En este caso Como es poca cantidad de agua Y va a hervir Pronto me da igual Cuando tengáis Por ejemplo que coce marisco O alguna preparación Con agua Y sal Añadir la sal al final Cuando el agua está hirviendo Porque si no retrasa El tiempo de la ebullición Bueno lo ponemos al fuego Y ahora os enseño Una vez que esté cocido Tengo cocido el brócoli Que todavía lo tengo caliente Lo he cocido como os he dicho Un poquito más Con la ayuda de un plato Me voy a ayudar Y lo voy a A chafar Como veis se chafa bien Porque está bien cocido Entonces lo voy a Echando Al cuenco Donde lo voy a Mezclar Todo Para que me quepa Luego Todos los ingredientes Entonces bueno Esto dejarme un momentito Que lo voy a A tripar todo Y luego Continuar Tengo ya Triturado El eso Y ahora vamos a añadir El resto La cebolla Me parece un poco grande Entonces le voy a echar Como la mitad No le voy a echar Le voy a añadir un poquito Y voy a ver Como queda Porque era Luego me ha resultado Grande Entonces mezclamos Si creo que viene Esa cantidad Que es como Un poco más De la tercera parte Que no quiero Que predomine El sabor de la cebolla Sobre el brócoli Sobre el brócoli Claro Ahora vamos a añadir Primero Le voy a añadir La sal Está Cocido Con sal Vale Entonces tiene Como no lo he enjuagado Ni nada Que nada más Que lo he hecho escurrir Pues tiene su puntito Por eso no le he echado Mucha Y ahora Vamos a echar Un poquito de pimienta Vamos a añadir Vamos a añadir El pan rallado El queso rallado Y le añadimos El huevo Es lo que nos va a ayudar A aglutinar A aglutinar Tiene buena pinta eso Entonces si Son recetas Que son además Muy sencillitas Que tampoco son muy laboriosas Y luego están Tan ricas Y luego jugad un poco Con el sabor Que os gusta Con un poquito más De queso Lo que la receta Por lo menos Este tipo de recetas Se pueden La podéis modificar Si Si Os gusta más cebollita Le echáis más cebollita Que os gusta menos Menos Que no os gusta No le echéis Claro El aliño Lo mismo Que os gusta más Fuertecito de pimienta Pues eso ya Luego va A gusto Probando Y conméndole El punto Entonces así Nos queda una textura Aquí tengo un trozo De cebolla grande Pero voy a Con esta textura Ya me permite Hacer mis croquetas Que como os he dicho Van a ir al horno No van a ir fritas Por eso No las vamos a Pasar por un huevo Por pan rallado Como la croqueta tradicional Si no se permite Echar así Claro Tiene Y a la bandeja de horno Las croquetas De estas maneras normales También las podéis hacer En el horno Sí Y es otra manera De comerla Que es más sano Tiene menos grasa Claro Y también estaba Igual de bueno Bueno Esto lo vamos a dejar Reposar un poquito Que se tome bien Que se tome bien De todos los sabores Lo tapo con un Con un film Luego hacemos la croqueta Y lo metemos al horno Bueno Tengo una placa de horno Que la he puesto Con un papel De telecocina absorbente Y lo que voy a hacer Es con la ayuda De un cepillito Pintar De un pincel Voy a pintar un poquito Para que no se me pegue En mi croquetas No tiene que estar empapado Únicamente humedecido Para que no se pegue Y como se untan Los moldes Pues así Bueno Bueno Voy a retirar El pincel Y el aceite Y ahora Teníamos nuestras croquetas Acordaros Las hemos tapado Con un film Para que Se tomaran Un poco el sabor Vamos haciendo aquí La croqueta Lo mismo ¿Os gustan grandes? Las hacéis grandes ¿Os gustan pequeñas? Yo Lo normal Sería un tamaño Medianito Del tamaño De una De una cuchara Sopera Hacerla Y las va a ir Poniendo Sobre Sobre la hoja de papel No tienen que ser Todas exactamente iguales O sea, a mano Una es otra más grande Y otra más así A mano y casera Pues una hace una manera Y otra Una más larga Otra más redondita No tiene tampoco importancia ¿Y el horno a qué temperaturas? El horno a 180 grados Lo vamos a poner Entonces La ventaja de esto De hacerlas Así de un tamaño mediano Es que se hacen Relativamente rápidas Y se hacen bien Por dentro Por dentro Si las hacemos muy grandes Tendremos que hornearlas más Entonces tendremos que tener cuidado A lo mejor De ponerle un papel De aluminio por encima Para que no se nos Queme demasiado Bueno Dejarme que termine Y ahora Las metemos en el horno Ya las he puesto Todas en la bandeja Del horno Nos han salido 6 por 3 18 Y 4 22 Es un consejo Que yo os doy Siempre cuando hagáis Cosas de estas Apuntad el número Porque luego Con las cantidades En la misma receta Ponéis Salen Entre Ponéis entre 22 y 25 Por si cambia un poco el tamaño Pero para que tengáis una idea Que luego os va a ayudar A calcular Si tenéis un día Que hacéis Esta misma receta Para 8 personas O para 10 Bueno Pues nos vamos al horno Que lo tengo precalentado A 180 grados Van a estar como unos 20 minutos Ya las hemos horneado 20 minutos Están Como veis Están Como una croqueta Normal y corriente Que no se deshace Ni nada Entonces Ya de aquí Las presentamos En el plato Como las croquetas Le queréis hacer una mayonesa Una salsa de tomate Queréis acompañar O simplemente así Como plato Y es otra manera también De introducirle Que siempre lo digo La verdura a los niños Porque así Es forma de croqueta Y parece que son Que no son exclusivamente Vegetta De verdura Es claro Así nos han creado Las croquetas de brócoli Las hemos acompañado Con unos tomates asados Al horno Que hicimos En una receta La semana pasada Os dejo el enlace Por si la queréis mirar Espero que os guste Y que lo hagáis Porque es muy fácil Está muy rico Muy bien Javier Hasta el próximo día Hasta el próximo programa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!